El 2 de noviembre, víspera del aniversario, las actividades para celebrar los 78 años de creación política como Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, se suceden una tras otra. El estadio municipal se encuentra preparado para albergar a cientos de personas que disfrutarán de la muy esperada y tradicional catisca de camarones. Mi nombre es Yanira Flores, soy soberana del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel. Mis mejores deseos para toda la gente linda y que espero que se divierta mucho. Muy encantada de representar la belleza de este distrito. Siendo el distrito una zona de productores vinícolas y pisqueros desde tiempos ancestrales, no podía faltar la cata de vinos, en la que participaron las diferentes bodegas que producen estos licores desde mucho antes de su creación política. ¿Qué tal amigos? Buenos días, muy contenta de estar aquí en esta ceremonia por el aniversario del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 78 años de creación y contenta de ser parte de una actividad tan tradicional como es por ejemplo la capisca y también la cata de los vinos, la competencia de balsas y tantas otras actividades que forman parte de la historia y de la cultura de este hermoso distrito. El Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel no solo es reconocido por sus excelentes piscos y vinos. También es una referencia en toda la provincia por su exquisita gastronomía gracias a la fertilidad de sus tierras, a la riqueza de sus aguas y a un clima especial cuya mezcla de sol y frío permite el cultivo de casi cualquier planta y la cría de variedad de especies animales para consumo humano. Aficionados, expertos y amantes de la cocina en general presentaron sus propuestas gastronómicas basadas en los platos típicos del distrito, siendo el camarón y el cuy los principales ingredientes de la mayoría de los platos en concurso. El jurado calificador evaluó cada uno de los platos ofrecidos por los concursantes en base a criterios específicos tales como la presentación, el sabor, aroma, la fusión de ingredientes, orden e higiene, entre otros. Cinco fueron los participantes evaluados y a juzgar por el rostro de los jueces al momento de degustar cada plato, la tarea para seleccionar un ganador no fue nada fácil. ¡Gracias! 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 La capisca de camarón es un plato tradicional del Valle de Ocoña en Camaná. Su preparación consiste en zancochar el camarón sazonado con distintas hierbas como el paico y el huacatay. Es un plato que tiene más de 30 años de antigüedad y ya forma parte de la tradición de Mariano Nicolás Valcarce. Nos encontramos en Urasqui, festejando pues los 78 años de creación política en Ustrito. Aquí realizando la gran capisca de camarón que solamente en Mariano Nicolás Valcarce se realiza para invitar a toda la población que viene a visitarnos el día de hoy. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Más de dos toneladas de camarones se utilizaron para realizar esta capisca acompañada de choclos y papas cosechados en el distrito. Los asistentes pudieron degustar y disfrutar del producto bandera de Mariano Nicolás Valcarce, el camarón que las heladas aguas del río Ocoña brindan generosamente a todos los pobladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!